Adolorido, adolorido Adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata Que me ha jugado una crea en traición Mi chiquitita, mi chiquitita Mi consentida, tú lo serás Te quiero mucho, tú eres mi vida Y no te olvidaré yo jamás Y yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado porque eres informal Y yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado porque eres informal Y yo a ti no te puedo olvidar Ya me despido de mi morena Adolorido del corazón Pero en mi mente hierbo lavado Y él ya ha jugado una crea en traición Y yo a ti la vida te daré Pensando en tus caricias Pensando moriré Y yo a ti la vida te daré Pensando en tus caricias Pensando moriré Seguimos, Avoid你在 casa Pensando en tus caricias Y yo a ti no te puedo olvidar Trabajando en tus caricias Sonido de alegría Gracias por ver el video